D-D-DJ Jigsaw 5, 4, 3, 2, 1, 0 Y el sapucay bien arriba que se escuche bien fuerte Los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba ¿Y dónde está el más fiestero de la pista? A ver Levantando las manos bien arriba la gente que le gusta la joda Los que no se van a casar nunca, ¿dónde están? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey Saldano, 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 Saldano Saldano, Saldano Saldano, Saldano, Saldano Saldano, Saldano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!